Ya está mano, te tengo dos noticias, una buena y una mala, por cual quieres empezar. Dame la mala de frente hermano. Además del arrancador tenemos que cambiar toda la faja de distribución. O sea, malo, no me digas eso, en serio. Y ahí la buena. La buena. Perú ganó cinco medallas en las olimpiadas de matemáticas, informó, ¿qué tal? Hoy, hoy. ¿Y a pesar? No, 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 que buena noticia no, no, es que así somos acá, pero nosotros siempre leemos, leemos la noticia antes de reciclar. Ya, dime, ¿para cuándo vas a tener listo mi maquinita, pez hermano? Yo creo que para mañana, sí, para mañana. Sí, tiene suerte porque yo soy el que cambio las piezas también, así que ahí no vas a gastar, pero... ¿Cómo es, pega? Tú sabes, ¿no? La parte del trato, pez. Ah, tu parte, pez. No, no, si es para mañana, 10-4-10-4, recontra, confirmo. Ay, 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 excelente, hermano. Una cosita así, yo quiero de frente nada más una rutina fuerte y agresiva. Conmigo nada de que poco a poco, que despacio, que vamos construyendo, ¿no? No, pero con perseverancia, que primero hay que sacar el músculo, después hay que bajar. No, no, yo quiero quemar grasa para hoy día, hoy, hoy, hoy mismo quiero quemar grasa. Déjame ver si escuché bien. ¿Has dicho fuerte y agresiva? Ja, 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 Odín, haz que sus palabras se hagan realidad. Así va a ser. Ay, 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 ay. ¡Me lo reconfirmo! Ay, 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 así de fuerte, así de fuerte. Mañana mismo. Ay, ay, ay. Máquina, máquina con máquina. Claro, las dos máquinas. De máquina nos entendemos. Ah, sí, sí. Vamos, coach, ¿con qué vamos a empezar? ¡Cállate! ¿Quién te ha dado permiso para hablar? ¿Qué? ¡Silencio! No, no, un ratito, pero así no lo hablabas a mi novia. Así es, hablando silencio. Cállate. Guarda silencio. Pero ya... ¿Tú no querías un entrenamiento fuerte, riguroso? Sí, pero... Ah, para sacar fuerza, ¿no quieres bajar? Sí, sí, ya. ¡Cállate! ¡Cállate! Al límite. Cállate. Muscular. A partir de ahora. No, menta. Todo lo que yo te digo es una orden, ¿entendiste? Ya. No hay refute. Ya. Si yo te digo veinte abajo, veinte abajo. Si yo digo de arriba, arriba. Ya, ya. Ah, ¿sigues hablando? Ya, empieza. Veinte planchas. Abajo, abajo, rápido, rápido. Ahí. Ponte ahí, ponte ahí. Esa vaina es una colchoneta. ¿Dónde la has sacado? Ya. ¿Qué es eso? Te está haciendo mal. Para, 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 para. Sal del espíritu. ¡Tiene paciencia! ¡Ponte bien! Pon las manos ahí. Levanta la cadera. Aprieta el poto. Sube. Empuja. Eso es. Aguanta. Aguanta arriba. Ahí. Pongo en la barriga. Aprieta el poto. Aprieta la sentadilla. Abajo. Sigue. Uno. Son veinte. Ajá. Arriba. Más rápido. Dos. Más rápido. Tres. Ah. Cuatro. Más rápido. Ya, ahora vas a hacer diez más por demorón. ¡Dios! Yo dije veinte te demora mucho. Treinta veces. Ya, ya. Rápido. Tres. Así es. Ya, aprieta. Se para la más. Se para acá. Se para acá. Eso es. ¿No ha tenido educación física en el colegio? ¿Eh? No te enseñaron nada. Cinco, vamos. Cinco más. Cuatro. Ahí. Tres. Sigue, sigue, sigue. Dos. Aprieta, aprieta. Uno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El cero vale. El cero vale. Faltó la maldita. Eso, ahí cambió. Bien, aquí les traje algo para que se refresque. Qué bueno. Para, 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 para. ¿Cómo va mi hijo, Silvio? Para. Muy bien. Muchas gracias, Charito. Te digo, acá estamos empezando, ¿no? Pero creo que tiene buen futuro. Muy bien, hijito. No te estarás sobreexigiendo, ¿no? No, tranquila. O sea, que somos profesionales, ¿no? Por supuesto. Tenemos que ir reconociendo, a ver cuáles son sus posibilidades y ya después viene lo bravo después. Muy bien, pero poco a poco, no me lo maltraten. Por favor. Aquí les dejo unas limonaditas. Muchas gracias. Para que se refresquen, permiso. Gracias, muchas gracias. Un poquito, un poquito mareado estoy. Gracias, vieja. Sí. De nada. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? ¿Qué cosa? ¿Qué haces? ¿Qué limonadita, pedí? ¿Qué limonadita? ¿Qué limonadita? ¿Qué limonadita? ¿Quién te ha dado permiso para tomar? No, pero mi vieja. Además. Es mi vieja, pedí. ¡Ah! Calórico. Apúrate, dame. ¡Cien más! ¡Cien veces! ¡Cien! ¡Eleva los hombros! ¡Baja! ¡Eleva! Cuidado con tu cuello. Pon bien tu cuello. Alíne tu cuello. Levanta tu mentón. Levanta. Sube y baja. Sube y baja. Ahora con sentadilla. ¡Va! Le echo la cajera. Con sentadilla. Ah, mixto. Mixto. Subes y baja. Subes y baja. Rápido. Mixto. ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! Punta talón. Arriba. Una más, una más, una más. Una más. Y te quedas en climber. Te quedas montañero, montañero, montañero. ¡Eso! ¡No! ¡Más rápido! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Eso! ¡Uno! ¡Tac, tac, dos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Uy, no seas debilucho! ¡No tienes nada de fuerza! ¡Tremendo, bro! ¡No puedes hacer nada! ¡Aprende el poto! ¡Alíne la espalda! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos! ¡Eso, ahí! Muy bien, resiste, resiste. Te estoy grabando para mis redes, ¿ah? ¡Resiste! Tienes que aguantar. Es un ejercicio de fuerza y resistencia. ¡El wave! ¡Oye! ¡La ola, la ola! ¡La ola, ola, ola! ¡Brazo por brazo! ¿Ya ves lo que te pasa por hacerlo mal? ¡Aguanta, hombre, espérate! ¡Agarra de nuevo! ¡Agarra de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí llegas! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Ah, muy bien! ¡Así te llamas, pues! Ya, está pon... ¡Agua, fe, agua, agua, fe! ¡Ah, estás cansado! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Te lo has ganado! La verdad que has hecho un excelente trabajo. ¿Tienes sed? ¡Sí! ¿Estás cansado? Sí, muy bien. Ok, vas a ganar tu agüita. ¡Toma tu agüita! ¡La sed es una idea! ¡El cansancio es una idea! ¡Test de Cooper! ¡Son 12 minutos más! ¡Regresa! ¡Vamos más rápido! ¡12 minutos! ¡Tienes que dar ocho vueltas! ¡Oye! ¡Apura! ¡Enfa... ¡Aaah! ¿Qué gemidos son esos? Parece un pobre animal herido. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sigue, sigue! ¡Chabulla, hacen! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Menos bulla! ¡Por eso no los aceptan en los gimnasios! ¡Poco hacen y mucho escándalo! ¡Arriba! ¡Oh, oh! ¡Ah, sube, sube! ¡Alina tu cadera! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡De nuevo! ¡No, vamos! ¡No falta nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza emocional! ¡Fuerza mental! ¡Eso es! ¡Ahí, rampiando! ¡Vamos! ¡Vamos a trotar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No falta nada! ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Trotando arriba! ¡Eso es! ¡Su madre está pesado! ¡Tiene que bajar de peso! ¡Ligero, ligero! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Eso! ¡Con esta terminamos! ¡Vamos! ¡Agarra esa soga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos del wey! ¡Vamos con la soga de batalla! ¡Soga de batalla! ¡Eso! Ya, ¿y? Yo no puedo, se me sale el alma. ¿El alma? Se me sale el alma. ¡Qué alma, hermano! ¡Vamos! ¡Eso, una! ¡Otra! ¡Otra! ¡Escala, Pati! No lo puedo ver así. ¿Qué pasa? ¿Lo que fue? ¡Oye! ¡Total! ¿Qué? ¡Energía extra! ¡Lo que se te iba el alma! ¿Dónde regresó el alma? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Ahí! ¡A todo meter! ¡A todo meter! ¡A todo meter! ¡Excelente! ¿Ya ves que sí se puede? ¿No? ¿No qué? ¿No te veo qué? ¿Yo no qué? Tranquilo, otra vez, pues. ¡No, no, no! Hasta que veas oscuro, pero sin perder el conocimiento. ¿Está bien? A ver, respira, respira hondo. Exhala. ¡Eso es! ¡Ah! Está muy bien. Te felicito. Yo creo que por hoy estamos bien. Así que estoy tranquilo nomás. Hola, Francesca. Sí, claro. Ya, ahí voy. ¿Qué papito lindo? Eso es todo por hoy. Guardas todas las cosas bien ordenaditos, con disciplina. Dos litros de agua al día. ¡Eop! Y nos vemos mañana. Tenía que ser mi cunga, mi cunga. Hijo, ya terminaste. Anda, dante un baño que estás pero sudadísimo. Ay, por eso. Anda. ¡Joel! ¿Qué pasó? Te ayudo, hijito. Ven, ven, te ayudo. Venga. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasa, mi hijo? ¡Ay! No, 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 por Dios. Venga, te ayudo. No puedes exigirte tanto. Estoy bien. Pero, ay, bien. Es parte del ejercicio. ¿Estás seguro? Igual dámete, ¿eh? Ay. Dios mío. Ay, Dios mío. Todo se da por la parte. Pensé que eras más exclusivo. Como te dije, Francesca, yo solo le he dado mi palabra al mecánico. No quiero que mi entrenador personal entrene a Joel González. Se suponía que tú entrenas a gente bien. Estoy yo, están los socios del club, mi sobrino Gillo. Voy a tener que buscar a otro. No, no. No, no. Cálmate, Francesca. Mira, esto yo lo soluciono en este mismo instante. Voy a llamar a un amigo, que es entrenador, y que, bueno, tranquilamente puede ser su reemplazo. Y con el mecánico queda esto acá. Eso espero. Yo te voy a poner, mira que yo... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!